Bien, abordamos a la presidenta del equipo del Punta Arenas FC, doña Silvia Bolaños, grato de encontrarla acá, escuchándola en la motivación con los jugadores, definitivamente viendo este trabajo que realmente para mí, y como conversaba con los jugadores, especial que hace don Douglas Ezequedira. Doña Silvia, nuevamente bienvenida y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, don Roger, a usted, a Radio Puerto, siempre por el apoyo que le brindan al Punta Arenas FC. Realmente hemos estado viniendo a ver los entrenamientos para darle un seguimiento, sobre todo en el tema de intensidad con que se ha venido manejando. Usted mismo lo escuchó ahora de los mismos jugadores, ellos sienten que desde hace mucho no entrenaban como lo están haciendo ahora, eso nos da muchísima confianza, no solo a nosotros, sino sobre todo al grupo, que es realmente lo que importa en este momento, el trabajo que viene realizando Douglas, que está siendo bien recibido por los jugadores. Y ahorita que conversábamos con los tres extranjeros, los dos panameños y el colombiano, nos dijeron, es la primera vez que encontramos un trabajo de esta manera y que les agrada muchísimo. Bueno, pues ahora, y otra cosa que le quería, no solamente el llamado suyo y no la apertura de Douglas Ezequedira, es de entrenar de vez en cuando a las cuatro de la tarde a puertas abiertas para que el aficionado realmente venga y vea el trabajo que se está haciendo. Sí, lo recordábamos precisamente, Roger, en la conversación que teníamos con ellos, que hace muchos años el Municipal Punta Arenas entrenaba a puertas abiertas, y esto no tiene por qué ser diferente, realmente, salvo que sea como él bien lo manifiesta, una sesión ya estrictamente táctica, los entrenamientos pueden darse de esta forma, de manera tal que la afición venga, conozca a los jugadores, vea cómo se realiza el trabajo en la cancha en los días entre semana, y uno esperaría que como se está realizando ese trabajo, pues de igual manera se generen los resultados, lo cual irá dándose poco a poco. Por último, en la parte administrativa, ¿cómo mancha todo? Todo muy bien, Roger, por suerte tenemos un equipo que nos da muchísimo apoyo de manera administrativa, ya los muchachos que vinieron el sábado fueron a tomarse huellas el día de ayer, mañana se están presentando toda la documentación a migración, lamentablemente tenemos un impasse de cierre, el gobierno cierra desde el 22 hasta el 8 de enero, pero vamos a estar después del 8 de enero encima para ver si logramos obtener esos permisos lo más pronto posible. Yo creo que en los últimos meses eso se hizo así, incluso el que más duro, que fue el del profesor, salió menos de un mes, y eso realmente nunca había sucedido acá. Ya Silvia, nuevamente muchísimas gracias, sé que su agenda está muy saturada y muy limitada, gracias nuevamente. Gracias a ustedes, por el apoyo de siempre a usted y a Radio Puerto, muchas gracias. Bien, listo.